Dicen que estamos mal Y sé que de tu parte para mí sientes igual Es que somos igual, pues ya experimentamos una vez Y sé que nuevamente va a pasar, eso lo sé Porque tú lo gozaste a la vez y quieres más Tu movimiento es el que prende y el que activa este botón de mi energía Y de repente me derrito ante tu cuerpo Porque es tu cuerpo el que siempre determina y vacía todo de mí Y todo el mundo se termina en el momento que saciamos nuestro instinto Porque tú sabes que con verte yo me prendo Y con un beso me haces devorar tu cuerpo Es que somos igual, pues ya experimentamos una vez Y sé que nuevamente va a pasar, eso lo sé Porque tú lo gozaste a la vez y quieres más Tu movimiento es el que prende y el que activa este botón de mi energía Y de repente me derrito ante tu cuerpo Porque es tu cuerpo el que siempre determina y vacía todo de mí Y todo el mundo se termina en el momento que saciamos nuestro instinto Porque tú sabes que con verte yo me prendo Y con un beso me haces devorar tu cuerpo Y con un beso me trajo con tu cuerpo Y con un beso me tiró